Muy buenos días, Cristina, y muy buenos días a todos los espectadores de Cantabria por la mañana y Viaja Mi Mochila. Ya siento no poder estar este jueves ahí con vosotros, pero tengo una excusa buenísima, y es que estoy en Londres. Sí, sí, en Londres, que en realidad es casi como si estuviera en Madrid, porque ahora con un avión de Santander a Londres no se tarda nada. De hecho, menos que a Madrid en coche. El caso, que estoy ahora mismo en el cementerio de Tang Hill. Para vosotros es la una y media, para mí las doce y media, porque aquí como en Canarias es una hora menos. Y en este cementerio, que lejos de lo que podéis pensar, oh, qué triste un cementerio, para nada. En Inglaterra los cementerios se ven más como parques y jardines. Entonces es muy habitual encontrarte gente pues leyendo un libro en un banco, o quizá comiéndose el bocata de trabajar. Y es que más tranquilo que en un cementerio, en mitad de la ciudad no se puede estar. El caso, que aquí hay enterradas un montón de personalidades importantes, que espero que no se levanten para saludaros, y que al jueves os contaré quiénes son. Y otra cosa importante, me he venido a Londres para descubrir los secretos de All Street. Un barrio que deberían tener muy en cuenta todas aquellas personas que estén buscando una oportunidad en Londres. Porque aquí se incuban muchas de las ideas, que después se convierten en startups y después se convierten en empresas. Hay un montón de eventos gratuitos en los que desarrolladores, gente con ideas y gente con pasta, se juntan regularmente para ver qué pueden hacer unos por otros y construir cosas nuevas. Así que si estás buscando curro, o sabéis de alguien que lo esté buscando curro, un primo, un tío, un sobrino, un nieto, una hija, da igual. All Street, apuntar. Yo el jueves me comprometo a contaros todos los secretos del Google Campus. Y aparte de eso, para los que no estén buscando trabajo ni los intereses en los cementerios, pues os tengo que contar una historia de Londres en otoño. Porque otoño es una de las épocas más bonitas para visitar esta ciudad. Ya lo veis, ¿no? Todas las hojas para aquí caídas, un típico inglés pasando por al lado mío. El caso, que no es el otoño, es que enseguida llega la Navidad. Y Navidad en Londres no se celebra antes, pero lo que sí que se hace antes es encender las luces. Entonces, en noviembre, las luces ya están encendidas y la ciudad se vuelve preciosa. Suenan los villancicos, que aquí se llaman carrolls, y todo el mundo se vuelve loca con las compras, que es la parte que a mí personalmente menos me gusta. Pero para que podáis disfrutar del otoño con medio Navidad en Londres, voy a intentar buscaros un vuelo baratito a ver si el que se anime se puede venir este noviembre, principios de diciembre a Londres. Yo os digo que merece la pena. Y aparte, que he encontrado un montón de nuevos trucos para viajar barato y hacer que la estancia os cueste menos libras, que no os podéis perder. Os los cuento a todos el jueves. Un abrazo muy grande desde Londres. Os dejo con unas imágenes de mi barrio estos días. Un beso. Chao. Un beso. Gracias. ¡Gracias!